Hola, muy buenas tardes. Bueno, saludar a toda la prensa, a toda la familia ruletera, a todo el pueblo de Bertoniano, como es costumbre. Oficializamos al refuerzo Julio Barroso, que bueno, ya a partir de esta tarde va a empezar a entrenar con el plantel. Desearte lo mejor, Julio. Ya ayer estuvimos hablando, te presentamos al grupo, a Roberto, que ya vienen hablando hace tiempo, y como es costumbre, ya cuando está firmado se oficializa, así que para nosotros, para la plana directiva, estamos muy muy felices que te puedas incorporar a esta institución y desearte lo mejor, en tu carrera, que vengas a aportar, como dijiste, desde tu humildad, ese granito de arena para los objetivos que se plantean en este 2021. Así que, Julio, bienvenido. Que sean dos años exitosos. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, agradecer, obviamente, a toda la institución, a Pedro, el presidente del club, por el esfuerzo que sin duda han hecho ellos, para que uno pueda vestir esta camiseta. Agradecerle a Gustavo, a todos los directivos, realmente, por confiar en mi trabajo, por creer en mi trabajo. Obviamente, saben que entrego mi profesionalismo en la totalidad siempre. No va a ser, obviamente, esta la oportunidad de no hacerlo. Así que, muy contento, muy entusiasmado de iniciar esta nueva historia en este club. Y, bueno, Dios quiera que tengamos esa lucha por el objetivo que queremos todos. Bueno, Julio, te damos las gracias por tus palabras. Y ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas de los medios de comunicación. Y le vamos a dar la palabra a Diego Peralta, de Radio UCB. Gracias, Vale. ¿Qué tal, Julio, Gustavo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Julio, queríamos saber ya tu primer día como en el estoniano, finalmente se concluyó tu llegada. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que finalmente te llevó a firmar por Everton? Tú lo decías, hubo un esfuerzo importante por la dirigencia, pero quizás también los llamados de Roberto Sensini, que te conoce, que quizás va a confiar en ti para que seas el líder de la defensa. ¿Qué fue lo que te llevó finalmente a firmar por Everton? Bueno, como vos decís, creo que lo más importante es el anhelo y el deseo de Roberto. Es un momento de contar conmigo. Hemos tenido unas buenas conversaciones, además de, ya saben ustedes, conocerlo de chico en estudiante. Él fue mi entrenador, en el cual he pasado buenos momentos, he aprendido mucho. Yo tenía 21 años en ese tiempo. Roberto para nosotros es un referente en Argentina por todo lo que entregó en la selección argentina y por todo su recorrido en Europa. Y saber que es un tipo que tiene una seriedad y un trabajo siempre con mucha calidad y con mucha exigencia. Y bueno, poder conversar con él y contarme el proyecto creo que fue la clave más importante, porque yo lo dije, quiero ir a un proyecto que sea ambicioso, que tenga anhelo de ir a pelear el campeonato. Y bueno, siento que esta es la mejor decisión que pude haber tomado. Julio, con el plantel que hay en Everton, con lo que has podido conocer del plantel de tus nuevos compañeros, ¿crees justamente que Everton está en condiciones de ser protagonista, de pelear algo importante, con el plantel que hay y también con el cuerpo técnico que tiene comandado por Roberto Sensini? Sí, sin dudas. A ver, el torneo chileno brinda posibilidades para todos. A mí me tocó pelearlo en su momento con Ojin. Detrás de todo siempre tiene que haber una exigencia, una intensidad alta que sin duda se está haciendo y se está trabajando. Hay una calidad de jugadores que, bueno, muchas veces me ha tocado enfrentarlos. Obviamente que no es fácil, pero sí que creo y considero que es un grupo que si se pone la ambición alta de pelearlo, podemos hacerlo y yo no tengo ninguna duda y de hecho es toda la confianza que tengo para iniciar esta nueva etapa. Julio, la última de mi parte, es un desafío importante el ser el líder justamente de esta defensa o jugar de experiencia porque Everton tiene mucho central joven, Daniel Maldonado, Sebastián Pereira, también está Diego Yarsun, que él lo comentaba. Hasta tu llegada, antes de tu llegada, él era el más viejo, lo dijo ahí con Gustavo. Es un desafío importante ser justamente un líder o un ejemplo para todos estos centrales jóvenes que vienen detrás. Bueno, para mí es un desafío lindo. Obviamente detrás está la importancia, pero es lindo porque creo que lo más importante del liderazgo es transmitir a otros la confianza que cada uno puede ganar para alcanzar su mayor rendimiento. Y siento que puedo hacer esa labor con todos los chicos. No soy obviamente yo solo el más grande en este equipo. Hay chicos que ya tienen su recorrido, como Saavedra, como Juan Cuevas, como Maxi Cerato. Entonces creo que esto es un trabajo que vamos a hacerlo en grupo. Lo más grande es aportar nuestra experiencia para que los chicos nos den obviamente esa fortaleza, ese vigor que tienen y todos juntos armar un grupo que, como dije, tenga una ambición alta y linda. Bueno, Julio, muchas gracias. Nuevamente bienvenido a la ciudad. Y Gustavo, solamente una consulta. ¿Cómo estás? Nuevamente reitero el saludo. Buenas tardes. Hola, Diego. Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Como siempre, muy bien, Gustavo. Muchas gracias. Gustavo, la pregunta se mantiene en la misma línea de la que veníamos conversando con la llegada de julio. ¿Cuándo ya podríamos tener claridad, más o menos, de un plantel cerrado? ¿Qué posibilidad hay de justamente ya ver en las próximas horas alguna novedad? Bueno, como ha sido la tónica de cada una de las presentaciones, nosotros vamos a ir oficializando ya cuando esté cerrada, cuando esté firmado. Estamos hablando, tanto con la directiva, con Roberto, constantemente estamos viendo en los entrenamientos distintas alzas, distintas situaciones que se van produciendo, como bien dice Julio, en estos trabajos de pretemporada. También te van dando muchas cosas, matices y, bueno, no vamos a dar nombres, estamos trabajando con Roberto en base a, si falta en alguna posición, reforzar. Bueno, Gustavo, muchas gracias y buenas tardes para Julio también. Que estén muy bien. Buenas tardes, Diego. Muchas gracias. Salud. Muchas gracias, Diego. Ahora le damos la palabra a Nicolás Arancidia, de la Estrella de Valparaíso. Gracias, Valesca. Hola, buenas tardes a los dos. Hola, Gustavo. Me gustaría preguntarte a ti primero, un poco en la línea de lo que reciente preguntaba Diego, dices que nos puedes dar nombres, pero me gustaría saber de lo que has podido hablar con Roberto Sensini, cuáles son las posiciones que tal vez por ahí ves que faltan ciertos matices para poder reforzar. Mirá, nosotros consideramos que en la línea defensiva con la llegada ya de Julio, más lo que me corresponde también como director de fútbol joven es darle tiraje, viraje a juveniles, ¿no? A chicos que vienen con la ilusión. Y tener a Julio que pueda contagiar, transmitir a un Pereira, a Cristian Díaz, que ha jugado muy bien en Deportes Colchagua y que ha sido también del gusto, un central también zurdo. Entonces, en el medio campo con la llegada de Alexander Concha, tener otra característica de volante. También no nos olvidemos que la responsabilidad de nosotros también como directiva es darle ese espacio a toda la cantera o a grandes jugadores que vienen, ¿no? Como Garimoya, entonces, Christopher Medina, bueno, Ibacache, que ya que es, bueno, en los 99. Entonces, más allá de las líneas del sistema táctico que quiera emplear o que quiere emplear Roberto, más allá de los nombres, también nosotros le estamos dando la posibilidad de los chicos de Cadete de cumplir también, porque también por regla y por norma, tener más variedad, más alternativa, tanto defensiva como ofensiva, que tenga esa posibilidad Roberto. Entonces, ahí estamos, no vamos a traer por traer o para tapar a un chico que nosotros vemos que tiene proyección para el día de mañana mostrarlo y poder vender. Muchas gracias, Gustavo. Y ahora le pregunto a Julio. Julio, lo primero que me gustaría saber es cómo se dio esta negociación con Everton de Viña del Mar. Me gustaría saber más en el detalle si ellos se contactaron contigo inmediatamente luego de tu vinculación con Colo-Colo, si hubo otros clubes interesados por poder contactar con tus servicios. ¿Cómo se dio finalmente esta llegada? Bueno, lo primero que recibí es el llamado de Roberto. Todavía yo estaba en la etapa de negociación con Colo-Colo. Si bien estaba esa posibilidad todavía, Roberto habló conmigo, de su anhelo de poder contar conmigo y obviamente de que le pueda brindar, como ustedes saben, como me dijeron recién, el liderazgo, la experiencia, a un grupo de chicos que en verdad él conoce demasiado y saben que necesitan y que le va a ser bien, sin duda, porque tienen gran calidad deportiva y bueno, a partir de unas conversaciones con él, empezó esta negociación, por así decirlo, respetando siempre obviamente lo que en su momento estaba, o que yo todavía no había cerrado, porque no había hecho lo del finiquito y todo eso en Colo-Colo, entonces siempre del marco del respeto de lo que estaba sucediendo y bueno, a partir de ya la decisión definitiva mía y obviamente del club de no continuar, ahí sí ya Pedro se comunicó con mi representante y bueno, le hizo saber del interés del club. Obviamente para mí eso es muy valorable, valorable saber que una institución funciona donde el entrenador pide a un jugador, la dirigencia atrás trata de hacer todos los esfuerzos posibles para corresponder y eso para mí es un lindo ejemplo de seriedad del trabajo, entonces es algo que me motivó mucho y por eso ante obviamente algunas propuestas creía que esta era la mejor y sin duda creo que va a ser así. Perfecto. Julio, llegas a un club que en el último campeonato estuvo siempre inserto ahí en la medianía de la tabla, cerca de clasificación de la Copa Sudamericana, pero también coqueteando peligrosamente con los puestos de descenso. Tú le dijiste recién a Diego que sientes la convicción de que el club va a poder pelear por cosas importantes esta temporada. ¿Crees tú que el máximo objetivo al que pueda aspirar Everton es una clasificación internacional? ¿O tal vez crees tú que con el salto de calidad que puedes aportarle tú principalmente al equipo da para pelear algo más, pelear tal vez el campeonato? Bueno, créeme, yo tengo siempre la convicción alta en todo lo que hago y obviamente parece una palabra que uno repite para quedar bien, pero yo es como lo vio el fútbol y siempre digo lo mismo. Mi objetivo cada vez que arranco un torneo y un siglo, ante todas las posibilidades iguales y parejas de los equipos, es pelear el campeonato. Así que yo me mentalizo en eso, seguramente los chicos ya me conocen mucho de haberme enfrentado y saben cómo soy, y creo que todos juntos si logramos esa mentalidad se puede... Estoy totalmente convencido, ustedes saben que nada en el fútbol uno puede asegurar, pero sí todo arranca de una convicción y hay que tener un trabajo duro detrás que se está haciendo para obviamente sustentar esas palabras. Así que yo voy a repetir eso y mientras Dios nos brinde la posibilidad de pelear el torneo, lo vamos a hacer. Perfecto, y la última por mi parte, Julio, me gustaría saber cómo llegas físicamente para esta temporada, sabido es que jugaste prácticamente todos los últimos partidos de la temporada pasada, pero que previamente tuviste una lesión en tu espalda. Me gustaría saber cómo estás de eso y eso. No, bien, bien, gracias a David, bien, como decís, terminé jugando, porque bueno, tenía que hacer en un momento un tratamiento de mi espalda, que ya lo hice, que son tratamientos que se hacen cada tres años, así que gracias a Dios pude jugar en una competencia final que fue muy exigente, que se jugó mucho en tres semanas, ustedes lo saben. Bueno, terminé bien, pude, bueno, descansar después en Argentina y bueno, ponerme a entrenar rápidamente, esperando la decisión del club y bueno, ahora ya estoy listo para ir metiéndome directamente. Después, bueno, ahí el profe Valvará, pero me siento bien para ya estar listo y meterme. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Ahora le damos la palabra a Vicente Rodríguez del Mercurio de Valparaíso. ¿Qué tal, Julio? Vicente, al parecer tiene que... Buenas tardes. Buenas tardes. No se te escucha, Vicente. ¿Vicente? Problemas de conexión. Por favor, si lo puede solucionar. Vamos a pasar con otro colega. Julio, ¿me escuchan bien? No. Vicente, vamos a pasar con otro colega. Resolucionas el problema de tu conexión. Le vamos a dar la palabra a Óscar Farías de Radio Cooperativa. Hola, Gustavo. Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Óscar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Primero, partir con Julio. Bueno, preguntarle respecto a lo que estaba comentando, que tiene que ver con el pensar su futuro, porque usted señalaba, terminó jugando todos los partidos de la última parte con Colo-Colo, y bueno, se da esta salida abrupta del club, un tanto bien mediática, por llamarlo de alguna forma. Y le quería preguntar si en su mente siempre estuvo continuar jugando acá en Chile o en Argentina, o en algún momento se le pasó por la mente decir, hasta aquí no más llego con mi carrera. ¿Qué era lo que tenía usted en mente cuando salió de Colo-Colo? Si siempre estuvo seguir jugando, o en algún momento pensó en el retiro. Hola, ¿qué tal, Óscar? No, no pensé en el retiro. Obviamente que no, porque estaba jugando, y si bien estábamos estudiando el proceso ese que nos tocó, estaba feliz de haber estado jugando, y obviamente rindiendo, que es lo más importante en el fútbol, porque a partir de eso es donde los técnicos toman la decisión de incluirte. Con respecto a lo que vos decís, obviamente la salida para mí fue igual a normal, porque bueno, saben que he hablado con Gustavo, lo dije en su momento, y que él quería que continúe. Entonces bueno, se tuvo que tomar la decisión en base a lo que los dirigentes en su momento hicieron público, y bueno, ahí a partir de eso ya empezar a pensar en otras instituciones, está claro, pero nunca en mi cabeza se cruzó, por al menos todavía no, el no continuar. Me siento bien, me siento con todo el entusiasmo de poder, siempre dicen que fue un momento malo, viene uno bueno, así que creía que donde siguiera iba a ser para pegar un salto. Bueno, gracias a Dios acá, y hoy nos toca este lindo desafío, y estoy súper contento. Además se ve reflejado en estas dos temporadas con las que va a estar junto a Everton, y también en ese sentido preguntarle en qué momento Roberto Sensini se comunica con usted, o Gustavo Alsazo, o Everton en sí, cómo fue ese proceso tras su salida, de Colo Colo, obviamente. Sí, en fecha no te puedo decir si tengo esa actitud de acordarme el llamado, pero habrá sido a la semana, tal vez, no quiero decir algo que para después sea incorrecto, pero a la semana de la decisión de Colo Colo, Roberto me llama, así que fue ahí, digamos, como rápido, entonces, para mí es extraordinario, vuelvo a repetir, porque sé que también hay gente que sabe, reconoce y valora el trabajo que uno hace deportivo, entonces, a partir de eso, como dije, empezó a generarse esto en mi cabeza, que necesitaba la posibilidad de venir acá a Everton. Perfecto. Muchas gracias, Julio, y para Gustavo, para ir cerrando, bueno, usted lo señaló al principio, cuando le respondí a Diego, que cuando tengan las informaciones, cuando sea concreto, van a entregarle los nombres de nuevos refuerzos, si es que llegan, pero quería comentarle, queda algún, no sé, quizás en mediocampo, en delantero, hay quizás todavía nombres que podrían llegar a Everton, o ya con Julio, se da por cerrado este plantel. Mirá, nosotros hoy no nos cerramos, hoy se está conversando, cada entrenamiento que termine, nos juntamos con Roberto, con Pedro, con Carlos, y le estamos dando vuelta. Este, después empezarán los partidos amistosos, y eso también te va dando, porque, como te digo, nuestro capital es también aportar con los chicos que vienen pidiendo pista, que tienen esas ganas y ese deseo de empezar a escribir con estos grandes profesionales que hoy hay en el plantel, su historia. Y todos, o en algún momento, todos empezamos de una forma, desde abajo, y todos tienen, estos chicos tienen la ilusión. Después vamos a ir dando, o si se cierra o si no, eso lo vamos a ir desarrollando en la semana, producto de lo que estamos viendo en cada entrenamiento, en lo que te arrojen los partidos amistosos, y después viendo en qué línea vamos a estar queriendo incorporar algún futbolista, que sea un aporte, que tenga el hambre, que tenga el deseo, que tenga un poco lo que describe Julio, que a su edad y toda su gran trayectoria, él lo ve como un desafío, que se despierta todavía con esa cosquillita en la panza para seguir, para hacer un aporte. Así que esa es un poco la primisa que nos puso hoy nuestro presidente, Pedro Cedillo, y no traer por traer, y tapar a algún futbolista de canterán. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes. Muchas gracias, Oscar. Ahora le damos la palabra a Daniela Arrieta, de TNT Sports. Hola, ¿qué tal? Julio, Gustavo, ¿cómo están? Muy buenas tardes, estamos en vivo para TNT Sports. Julio, quería preguntarte, tú pasaste, hiciste por ejemplo en Chile el camino largo, New Lens, O'Higgins, Colo Colo. Ahora pasas nuevamente a Everton. ¿Crees que hay alguna diferencia, algún cambio que hay que hacer, alguna forma, pasar por ejemplo un equipo, el más popular en Chile como Colo Colo, ahora a Everton? ¿Hay alguna diferencia en la forma de jugar? ¿Cómo vives tú ese cambio, ese proceso? Bueno, no te puedo ya hacer un análisis tan profundo, porque todavía no empecé a entrenar con los compañeros. Estuve en estos días, obviamente, solucionando el tema de las cosas personales en Santiago, y no pude adentrarme un poco en todo lo que es un poco la historia acá, y conocer un poquito más profundo todo. Entonces es muy difícil hacerte una evaluación hoy de eso, pero que más adelante, ustedes saben cómo soy, cómo me gusta aprender, lo podré hacer con más claridad, pero hoy no, porque muy pronto ya la decisión está ya de firmar y todo esto, entonces no puedo hacerlo, Daniel, disculpame. Perfecto, no hay problema. Y Julio, tú siempre has sido un futbolista de mucha opinión. Quería preguntarte qué visión tienes del paro que ayer votó el Sindicato de Futbolistas Profesionales de forma unánime por este conflicto que hoy está viviendo la segunda división. ¿Cuál es tu visión de este tema? Bueno, también lo mismo, como ayer estuve también con el trajín de todas las cosas acá con el club, no estuve el tanto, me enteré ahí mientras estábamos acá con Gustavo. A ver, poco estoy metido porque no pude leer exactamente. Sé que hay un conflicto de lo que es el ascenso. Creo que, obviamente, todos los equipos de segunda división tienen que tener los mismos derechos que tienen los de primera división. Son colegas de profesión que se esfuerzan, que tienen una ilusión de volver a jugar fútbol profesional. Y creo que si la medida que hoy se ha tomado es injusta, y todos los colegas creen que es así, yo, al igual que ellos, siempre me voy a adherir a lo que es la opinión del jugador. Obviamente, siempre sabiendo que podemos errar y fallar también. Pero sí que creo que debe haber justicia en todas las decisiones que se hacen. Y si en esta los jugadores no creen que sea justo lo que se está haciendo, compartiré y me adheriré a su opinión. Y, bueno, apoyaré como lo están haciendo todos. Muchas gracias. Que sea buena temporada. Gracias, Daniel. Hasta luego. Muchas gracias, David. Ahora volvemos con Vicente Rodríguez, del Mercurio de Valparaíso. Ahora sí, Vale, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, Vicente, muy bien. Ya, bueno, Val. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes también para Gustavo. Buenas tardes. En primer lugar, Julio, te quería consultar cómo has visto a Roberto Sensir en su desarrollo como técnico. Tal como lo decías anteriormente, ya te dirigió en Estudiantes de la Plata, pero eso ya fue hace más de 10 años. ¿Qué has podido conversar con él ahora? ¿Y cómo puedes describir también su idea de juego? Ahora, en verdad, créeme, nada. Como dije recién, nada. Recién ayer los saludé un poquito, estuve ahí, me presentó con los muchachos, pero también me tuve que volver, así que no pude. Recién hoy a la tarde podré conversar ya tranquilo, saber de su idea. Sí que los chicos me han comentado un poco de la pretemporada, con quienes, bueno, saben que he compartido, como Camilo, Dylan, son chicos que he compartido en Colo-Colo y me han comentado de la manera y la intensidad que se hicieron en la pretemporada, entonces es un buen parámetro saber que se está entrenando a alta intensidad, que para mí el fútbol demanda eso, si querés hacer cosas importantes, pero bueno, después lo demás lo conversaré recién hoy a la tarde, cuando ya hoy me pueda incorporar y listo, ya estar toda esta semana con ellos y integrarme lo más pronto posible. Julio, y se dice que es una opción jugar con línea de tres atrás, y Everton hoy en día cuenta con jugadores para ello, con condiciones y también con los distintos perfiles, ¿lo ves posible? ¿Y cómo te sentirías también de líbero en un esquema de este tipo? Feliz, es verdad, feliz. A mí, todo bueno, he hecho, como dije, en algunos momentos de mi carrera en la selección juvenil, en muchos procesos de línea de tres, me gusta mucho, me gusta mucho la verdad, después, bueno, me tocó, obviamente, mayormente se ocupa en la línea de cuatro, en la mayoría de entrenadores, pero no, feliz, yo sinceramente, feliz, de los dos esquemas, no me siento incómodo, he aprendido, lo dije muchas veces de Marcelo Bielsa, entonces a partir de eso, para uno le resulta todo más fácil el tema táctico. Julio, ¿y qué te parece el nivel de Sebastián Pereira, un chico de 22 años que disputó casi todos los minutos en el campeonato pasado, y ahora probablemente te toque hacer dupla defensiva con él? ¿Cómo lo ves y qué cosas sientes que le puedes aportar en su desarrollo? Bueno, mirá, Vicente, créeme que para mí lo más importante es hablar de nosotros, y no hablar de una persona individual. Acá hay muchos chicos que tienen la ilusión de jugar, y sería injusto o malo de mi parte hablar solamente de un jugador. Yo considero que somos un grupo, que necesitamos estar unidos, y que ninguno quiera ser diferente para lograr el objetivo que nos planteamos. Entonces, no va a pasar de mi parte a ser opiniones personales de jugadores, porque necesito que todos, y yo también, estar contento con lo que hacemos grupalmente, porque el fútbol es grupal, créeme, y si uno cree que solo va a lograr algo, está muy equivocado. Entonces, yo mi manera es, más que nada, opinar en lo grupal, y eso va a ser lo que haré hincapié cada vez que hable. Perfecto, Julio. Y también le quería hacer una pregunta a Gustavo. Usted hablaba hace unos días de que buscaban refrescar el equipo para la próxima temporada, pero también me imagino que siempre se necesitan hombres de experiencia como Julio. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle qué motivó la llegada de Julio Barroso y qué creen que puede aportar, sobre todo en el crecimiento de los jóvenes. Bueno, yo no voy a describir lo que es Julio en su carrera, y lo ha demostrado en Colo-Colo, en O'Hins, en Nibulense. Pero más hecho es el deseo, cuando se le planteó y cuando fue que quiso venir, que quiso estar, que creyó en un proyecto, que creyó en un desafío. No es fácil, como bien decía un colega tuyo, de salir de Colo-Colo, con el equipo popular y todo, venir a un equipo de provincia, aunque sea el más grande Everton de provincia, es enamorarlo. Y que él también contagie, y te lo da en sus declaraciones, el privilegio a lo grupal y no a lo individual, ese aporte cuando los chicos se equivoquen, no el cabrón y malentendido, porque siempre a los viejos nos tirlan siempre como cabrones que llevamos el grupo y todo eso. No, sino que nosotros la vivimos, tenemos la experiencia, tanto de lo positivo como de lo negativo, y para lograr objetivos tienen que estar todos en la misma sintonía. Así que la llegada de él, obviamente desde la jerarquía, pero también dentro, y como tiene también grandes futbolistas, grandes de edad también, y que llevan mucho tiempo acá, como Ferra, Saavedra, como Cuevas, como Cerato, Tornacholi, que tienen una vasta experiencia, uruguayo, temperamental, así que va a ser, y los grandes tienen que llevar y acompañar a estos chicos para su mejor proceso, y obviamente, después en definitiva, es que traten de ganar el fin de semana, y juntos alcanzar los objetivos que se propone como institución, como cuerpo técnico, y como jugadores. Y bueno, y para nuestra gente, que también nuestra hinchada, bueno, Julio va a encontrar una gente cariñosa, que te va a apoyar, muy demostrativa, así que también para ellos, por el respeto, porque también estaban un poco con incertidumbres, y un poco así estaban, ahí, un poco, medio estresados, pero bueno, es un poco lo que nos va a dar Julio, todo lo que te describí. Perfecto, Gustavo, muchas gracias, muy amable, y desearle mucho éxito también a Julio en esta nueva etapa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vicente. Ahora vamos con la pregunta de Javiera García, de Radio Agricultura. Hola, Julio, ¿qué tal? Primero, felicidades por esta nueva etapa que vas a empezar en tu carrera. ¿De dónde hablabas de la seriedad que te atrajo a Everton? ¿Encuentras que esa seriedad no la encontraste en Colo Coro, sobre todo en la última etapa, donde tenía el respaldo de Gustavo Quintero, y finalmente la dirigencia decide tu salida? ¡Picante, picante! Muy bien tu pregunta. Javiera. No. Simplemente no. No tengo para, no quiero expandir. Simplemente no. Por eso, como dije, hago hincapié que es bueno que se tenga esta seriedad, que es la base para conseguir y conquistar cosas. Así que, por eso tengo esta linda sensación y esperanza de hacer cosas importantes acá en Everton. Y, Gustavo, me gustaría preguntarte sobre la situación de Pablo Moche. Tuvo la opción de juntar a Julio Barroso y a Pablo, que se conocían de Colo Colo. Finalmente, ¿qué sucedió con eso? Mirá, Javiera, nosotros no nos podemos hacer cargo de un montón de trascendidos. Vos sabés que o la prensa, o los empresarios, los representantes tiran nombres y tanto cuando son buenos nos aplauden y dicen, bueno, van a... Y cuando son malos, viste, me recontraputean. No es justo. Entonces, los trascendidos que salen en prensa no nos podemos hacer cargo, o en mi persona tampoco. O sea, lo que salga es ya oficializado, lo que está acá, firmado como acá, como el señor, que ayer firmó y hoy lo presentamos a la prensa y a toda la comunidad evertoniana. Después de los nombres, se han tirado muchísimos, así que nosotros igual no valemos por un presupuesto, tratamos de hacer las cosas, como dijo Julio, de una forma transparente, honesta, podemos equivocarnos o no, pero no nos podemos hacer cargo de los nombres y los trascendidos que han salido a la prensa. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Javiera. Y la última pregunta de los medios de comunicación es para Gonzalo Gálvez, de Radio ADL. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Hola, Julio. Un gusto saludarles. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Julio, bueno, mira, me imagino que igual tú estás preparado para recibir preguntas, por lo menos al principio de tu pasado reciente, como le pasó a Johnny también, Herrera, cuando llegó a Everton de la U. Ha sido un tema, lógicamente, en los últimos días, tu salida de Colo Colo, y puntualmente, y profundizando un poco lo que decía la colega de Radio Agricultura, cuando tú hablas de esta seriedad y cuando hablas de que son decisiones del entrenador, en este caso, lo de Sensini, que tú ves un respaldo en la directiva, ¿tú sientes que de alguna manera en Colo Colo no se respaldó esa decisión de Gustavo Quinteros, que las decisiones no las toma plenamente el cuerpo técnico, o si el cuerpo técnico tiene un criterio, este criterio no es respetado desde arriba plenamente? Hola Gonzalo, entiendo para dónde conducís, lo que querés hacer, pero créeme que uno a las personas, a los hinchas, se lo gana con el respeto de lo que brinda en la cancha. Yo no tengo que comunicar más cosas de Colo Colo para ganarme apreciación y es lo que busco. Yo lo único que quiero ahora es respetar a la institución que me contrató y para mí lo más importante, como agradezco a muchos de tus colegas, han inducido siempre a preguntas sobre Everton y es lo que me interesa hacer de acá en adelante. Lo que viví en Colo Colo, como lo dije, fue fantástico, fue hermoso, siempre el fútbol tiene momentos buenos, momentos malos, pero ya para mí es algo que no quiero hablar y que para mí merece mucho respeto la gente que hoy me dio la confianza, Gustavo, con toda la plana directiva, como lo dije antes, con Roberto, y quiero disfrutar a partir de ahora esto y esto es lo que a mí me mueve para lo que voy a conseguir. Así que disculpame que no siga la línea de tu pregunta, pero merece mucho respeto saber que ya hoy estoy vistiendo la camiseta de Everton. Julio, en esa línea reencontrarte con Camilo Rodríguez y con Dylan Zúñiga, que tú compartiste camarín, compartiste equipo con ellos hace algunos años, ya son jugadores más maduros, más hechos. ¿De alguna manera también te facilita un poco la compenetración con el camarín? ¿Crees que va a ser fácil también encajar con el resto de los compañeros? Sí, sí, bueno, no solo ellos, he tenido, bueno, ustedes saben que juegan juegos, más y ceratos, son artistas finos. Obviamente que nos hemos enfrentado y hemos disfrutado, así como también hemos peleado, pero en fin, el fútbol tiene eso de lindo que después te encontrás con colegas y vas a disfrutarlo de las cosas que pasaron en la cancha. Dylan y Camilo, como decís, son chicos que yo los conocí de muy chico y han crecido muchísimo, no solo en lo profesional, sino también como personas, no dejan de ser esos chicos humildes, con lindas ambiciones, y bueno, ojalá que sea más fácil. Antes me daban un poquito más de disgusto, pero ahora ya están más maduros, así que será un poquito más leve la corrección, pero bueno, los voy a disfrutar también a ellos como a todo el plantel. Julio, y finalmente, ¿cuál es tu mensaje para el hincha vertoniano que, bueno, durante todos estos días ha estado con bastante expectación? En general, hay una aprobación absoluta a tu llegada, mucha expectativa, por supuesto, por lo que le puedes aportar a este Everton, el salto de calidad, como decía anteriormente uno de los colegas, y también el hecho de que se incorpora nuevamente un jugador con experiencia en el fútbol chileno y con mucho éxito en uno de los equipos más grandes. ¿Cuál es tu mensaje a ese hincha vertoniano que, bueno, sufrió harto la temporada pasada y que también tiene hartas ilusiones para esta temporada? Bueno, como dijiste en la frase final, que se ilusionen. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo para cumplir esa ilusión y ojalá que a final de temporada todas estas palabras sean validadas, como decimos siempre en la cancha. Nosotros lo vamos a intentar hacer ilusionar de cosas importantes. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Gonzalo. Así termina la rueda de prensa, la primera rueda de prensa de Julio Barroso, esta vez como refuerzo oricielo. Julio, te damos la bienvenida al primer campeón de provincia y al club más grande de la región. Esperamos que sea un exitoso año y que te puedas... Bueno, ya te lo ganaste, pero que te puedas seguir ganando el cariño de toda la familia alicielo. Muchas gracias. Hasta luego y nos vemos en una próxima conferencia clara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!